Hola a todos, buenas noches Un placer volver al Festival de Villa María Después de tanto tiempo Y volver a la hermosa tierra de Córdoba Así que cuando quieran empezar acá estamos Digo, preguntarte, bienvenido primero al Festival Preguntarte, decías recién, placer volver y demás ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Recordás más o menos? Yo perdí la memoria en un accidente de triciclo Pero bueno, yo sé que estoy en Córdoba que es lo importante No, sinceramente no me acuerdo No recuerdo, pero en mucho tiempo Hay cosas que viste... Sí, sí, bueno No, pero fue hace tiempo, ¿no? Ustedes lo deben saber mejor Que estos periodistas tienen las estadísticas Pero sí, hace varios años que no venía al Festival Y tenía muchas ganas, así que feliz de estar acá esta noche ¿Y con qué nos vas a adelantar esta noche? Encima la noche de los enamorados Hoy voy a bailar Un saludo de preguntas Por acá, arrancamos Diego, por acá Por acá, por acá A la punta Acá atrás Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Bienvenido Luciano de los 40 de la Rafaela Hace un tiempo nada más, un par de días Estuviste en México Y contanos un poquito ¿Qué es lo que se viene acá en la Argentina? Con respecto yo Bueno, disfrutando este febrero intenso Que empezó en La Rioja Después por Uruguay Después viajamos a México Y ahora disfrutando de volver a Córdoba Seguimos la ruta a Neuquén Al Festival Confluencia Después seguimos a Mar del Plata Después a Mendoza Y después tenemos en marzo El Festival Lola Palusa En Buenos Aires Que va a ser una aventura nueva Después voy a otro festival Que se llama Asunción y con Paraguay Y tenemos otro show en Paraguay Ahí vienen mis vacaciones La gente mayor como yo Los jubilados Tomamos vacaciones en mayo Y bueno, y después En mayo vuelvo a México A Perú Y bueno, y muchas cosas Que están predestinadas Para el año que viene Para este año De conciertos, de giras Y después cosas también Que hice como actor Que también van a salir este año Que fue una participación En la serie del portero Del encargado De Guillermo Franchera Y después también estuve participando En una película mexicana Que se va a estrenar Yo creo que en abril Mayo también Gracias Siguiente pregunta Hola, ¿qué tal? Marcela de Caniles Córdoba Hola Marcela ¿Cómo estás? Bien Un placer tenerte acá Camilla María nuevamente Muchas gracias Y te quería preguntar Porque siguiéndote un poquito En tus redes Estás muy apegada A tu sobrina Ángela Y tiene muchos videítos Y cosas lindas ¿Algún proyecto con ella? ¿Alguna canción Para cantar con ella De todo todavía? Mirá, con Ángela Nos une la familia Y sí Es una sobrina Muy querida Muy cercana Disfruto mucho De mis sobrinas Y de mis sobrinas Y todos tienen La vez artística Y bueno En el caso de Ángela Venimos compartiendo Estuvimos escribiendo Unas canciones juntos Pero bueno Vaya a saber Ella cuando las va a sacar Ella es la que maneja Su camino musical Y bueno Nada Yo siempre ahí cerca Y acompañándola En todo lo que puedo Hola Diego De nada Hola Diego ¿Qué estoy? Allá atrás ¿Cómo andás? Hola Quile, ¿qué hablás? Bueno Vos le cantás al amor Al desamor Hoy es el día de San Valentín ¿Qué locura hiciste por amor? Mirá Viajé mucho por amor Sobre todo cuando Por tu trabajo Viajás mucho Y estás en un lado En otro Y bueno Cuando tenía una relación Con una chica Que era de Colombia Viajaba mucho Ella estaba trabajando En el interior de Colombia Yo estaba de gira Por ejemplo En Argentina O en el interior De nuestro país Y la gente tenía que viajar Y viajar Y aviones Y auto Y tierra Y clima frío A clima caliente Así que Así que sí Viajé mucho por amor Creo que eso es lo que más me identifica ¿Quién es profundo o acompañado? Bien Estoy con Jorge Que está muy bien Estamos esperando el segundo nene Sí Lo que pasa es que está bien Voy a imparazar yo Porque Jorge no quiere Eso Mira yo soy como Federico Góbal Yo no hablo en Mérida privada Porque está todo publicado Perdón Perdón esto Es un lapsus Es un Es un Es un Es un Es un Es un Por acá adelante Marcelo Rebozio Designa Noticias ¿Por serio tenés una pirotecnia ahí? ¿Estás ahí? Ven y está Estás montando A vos Un periodista Prototipo Tal cual Estoy sorprendido por todo lo que Me entiendo y represento Colombia también ¿Hay serio? Sí Trabajo para ambos países Y mi pregunta va más para el lado humano Porque considero que nosotros periodistas como ustedes los artistas Tenemos la responsabilidad de dejar un mensaje Una reflexión Y si yo digo basta el racismo Basta la discriminación Basta el maltrato en cualquier tipo de situación Y basta el bullying ¿Qué mensaje le podés dejar a la gente? ¿Qué reflexión podrías dejar? Para que pongamos un granito de arena a todos Y algún día estas cosas No se pregunten más Uy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para mí es jugoso No, mira Yo lo que te puedo decir Primero como Hombre que admira a la mujer Como padre de una mujer Es muy importante para mí la causa de la mujer Tengo la suerte Siempre le digo a la gente Que vengo de un vientre Donde una madre que trabajaba En una época que era difícil Sobre todo difícil ser artista Donde mi abuelo no estaba muy de acuerdo Y la vio tan convencida de mi mamá Que no dejó otra cosa que acompañarla Entonces me encanta La mujer que trabaja Que se abre camino Defiendo la igualdad de la mujer Y sobre todo me parece muy importante La violencia que la mujer Todo el tiempo tiene que enfrentar Que desgraciadamente sigue En nuestro país Y en tantos países de la región Entonces me parece que nosotros Como hombres O como integrantes también De la sociedad toda Tenemos que estar atentos A que la mujer No sufra este tipo de situaciones Después la tecnología hoy Hace que el bullying No sea en el barrio Sino sea a nivel Mucho más grande Porque la gente joven Publica cosas Y yo creo que La tecnología y las redes Han puesto al mundo Mucho más amarillo Estamos todos Opinando Maltratando a la gente Y me parece tan triste Una persona que está detrás De un teléfono Hablando mal de otro Que pérdida de tiempo Es algo que uno No haría nunca Ni de mosquitos Entonces Hay que ayudar a los chicos A enfrentar esta situación Eso es lo que me preocupa Ya como padre Cuando empiezan A entrar en ese mundo Por eso mi hija Va a entrar en un convento Y va a salir a los 76 Muchas gracias Muchas gracias Diego Muchas gracias Diego Nancy Cabaglia Aquí Nancy Cabaglia Déjenme la posta Vos sabés que me imaginé Que algo me ibas a decir Eso es muy divertido Yo también tuve ese pelo Te digo Lo que arde Hacerse la tintura Vamos a hablar en serio La primera vez que me lo hice Caminaba por la peluquería Y decía Sacame esto Sacame esto De acá No, ya no te lo puedo sacar Sacamelo Y me ardía Y lo peor No sé si te pasó a vos Fue que me salí de la peluquería Y me olvidé Esto me lo hice Porque un boludo amigo de un artista En realidad No artista Mi amigo me dijo Vos sos artista Te podés hacer lo que quieras Y yo lo seguí Me lo hice Salí Y estaba, no sé Comprando que es de supermercado Y paso por un espejo Y me miré Y dije Uy Pero lacaron ¿Qué hago yo con este pelo? Pero después me acostumbré Bueno, yo no soy artista Pero cargo de una cierta locura linda Como la tuya Por eso me lo hice Bueno, digo Una cosa Decime Porque ese despeinado Tiene un arte Es un arte Y yo siempre digo A ver si coincidís conmigo El arte del despeinado Es mucho más difícil Que el peinado Claro Y ya está Para lograr eso es Todo el mundo Este más acá Este Uno va para acá El otro va para allá O sea Los pedidos están como la sociedad No nos ponemos de acuerdo en nada Todo el mundo Todo el mundo Claro Se levanta Se arregla Yo me lo tengo que desarreglar Es todo un tema Y otra pregunta que te quiero hacer yo a vos Ay, me muero Me muero Me muero Decime si cuando dormís Y te levantás Es el mejor peinado que tenés Totalmente Totalmente A mí me pasaba lo mismo A mí este momento Gracias Digo Quiero preguntarte Esto es como un show Digo En qué momento de tu vida Te encontrás Vemos a través de las redes Después de todo nos hablaron Vemos las redes sociales Que disfrutás mucho de tu hija Y eso es maravilloso Como no sé Por favor Te voy a ser sincero El año pasado fue un año de mierda A nivel personal Porque después de separarme Descargas un tiempo Complicadísimo Complicadísimo Internamente Y por el otro lado Conviviendo Con el hecho de volver a trabajar Que me da un entusiasmo Y una gana Porque la pandemia Nos rompió a todos Nos hizo perder seres queridos Nos complicó nuestro trabajo Y a los que hacemos esto Era como yo Realmente si miraba el teléfono Me aparecían los pedidos Y yo Claro Me voy a poner un bar Con menos gente Entonces fue un año intenso Pero bueno Son de esos años Donde uno sangra Y de ahí aprendes mucho más Entonces Este año Las cosas Se están acomodando Y eso para mí Es muy importante Y creo que eso hace que Mi corazón funcione mejor Y pueda trabajar Más tranquilo Así que bueno En esas estoy ¿Y andás en bici mucho? Ando mucho en bici Ya me pegó un palo Importante Sí, sí La verdad De verdad Y la buscate la bicicleta La fui a buscar Hace un mes Venía entrenando Con la bicicleta Y les cuento Ya que estamos Después del toro Que pasó también ¿Está la carne? ¿Está la carne? No, venía con la bicicleta Y un tipo venía Dobló No me vio Yo no lo vi a él Y en un momento fue ¡Pam! Me fisuré una costilla Justo un mes antes De empezar a lograr rex Imagínate que lindo Dije Que pedazo de boludo Y bueno Por suerte Ya estoy bien Pero voy a volver Voy a volver a la bicicleta ¿Y eso el tipo de Quería irse a la mierda Sinceramente ¿Viste? Esos que te miran de lejos Como diciendo ¿Estás bien? Sí, estás bien Con el auto prendido Y la puerta abierta Y yo Imagínate yo vestido de ciclista No sabés lo que es el Enfuerzo Con la casa Que viene con bulto En la casa Y con el casco Y todo Viste Era más inyerceta ¿Viste? Y chequeando Que tenía todos los huesos Todos los huesos Y digo Sí, estoy bien Estoy bien Me subo a la bicicleta La bicicleta La que no tenía un odio ¿Viste? Pero andaba la nuca Y te voy con la bicicleta Y ese día Me tocaba Entrenamiento Combinado Lo que yo le llamo De ahí me bajo Me pongo la zapatilla Y me voy a correr Sí, estaba un poquito Lo que fue yo Y entonces Me pongo Cuando me estoy poniendo La zapatilla Y siento un hechazo Acá digo Uy Uy Me parece Y me digo No, me parece Que no voy a poner la zapatilla Me fui a hacer la radiografía Y tenía La costilla que ver Ahí Perdón Salori Porque tenemos allá Otra pregunta Diego Buenas noches Mólica Rodríguez Desde la Parilla Radio Regional Para consultarte Hace un rato El intendente municipal Acompañado de autoridades Del ámbito provincial Hablaban de El crecimiento De este festival Y que hoy por hoy Está a la par De lo que es Niña del Mar Y bueno Vos mejor que nadie Han recorrido Distintos escenarios Y como vos lo dijiste Después de tanto tiempo Estar de nuevo Con nosotros ¿Cuál es el cambio Que vos notas Y que realmente Creo que Que se ve Y mucho más Ustedes que vienen Y que pasan Años Y aparecen de vuelta Y hoy poder estar Aquí en nuestro escenario Yo creo que es un festival Como decís Que ha crecido mucho Que tiene una grilla Y viene Teniendo una grilla De artistas Fenomenal Y como ha mejorado Te lo voy a decir Ahora cuando subo al escenario Cuando también Voy a disfrutar De lo que ha mejorado Todo este auditorio Donde se hace El festival Así que Me da muchísima alegría Por eso Volver Y no verlo Por la televisión Diego, ¿qué tal? Buenas noches Acá es abuela Del grupo Radial del Centro No se nota Con esta voz A las 24 horas Amanece Bueno, ¿sabes? ¿Cuáles son los momentos? ¿Con qué temperatura? ¿Con qué temperatura? ¿Con qué temperatura? Yo sé como a 3 Yo sé como a 3 milímetros Yo tengo 2,5 horas Por eso Bueno, quería preguntarte ¿Cuáles son los momentos En que amanece Para mí, voto? Yo diría ¿Cuáles son las condiciones? A veces uno amanece En buenas condiciones Porque te acostaste temprano Te acostaste temprano Y decís Qué vida sana Y otras veces Que la vida te sorprende Adolesciendo Porque la noche Se te hizo larga Y te tenés que tomar La pesaquil ¿Viste? La pastilla esa Que te quita Es un producto maravilloso Te prometo Que no es sponsor No me han pagado nada Pero yo me llevo De gira Por ejemplo En México Me excedí Con el tequila Porque la gente En México Cuando vos cantás Y la gente Le gusta Te mandan al mozo Y te mandan En tequila Y te viene a buscar ahí Al escenario Y yo Viva México Y terminé con rezaquil Que me sacó Todo Y no tequila Y no teazioni Y no tequila